El caso de los conscriptos de Franco que perdió la vida, también en una caminata que hacía mucho frío, la mamá de Franco Romina pidió que la recibiera el Presidente de la República, Gabriel Boric, y entiendo que lo hizo, Kevin, tú tienes todos los detalles. Sí, María Luisa, vamos a recapitular absolutamente todo, pero antes les quiero dar la imagen en vivo, la afectación periodística de lo que se viene en pocos minutos más, a las 12, al mediodía, se espera la llegada de Romy Vargas, madre de Franco, este conscripto que lamentablemente falleció en esta fatal marcha. Durante las últimas horas se ha ratificado, podríamos decir, en su cargo al General Iturriaga como comandante en jefe del Ejército, y la propia madre de Franco ha solicitado en reiteradas oportunidades, la semana pasada pedía desde afuera de la moneda, que se le recibiera y eso se va a cumplir hoy. Romy Vargas ha insistido en que tiene desconfianza, particularmente en lo que se pueda realizar en términos judiciales, en contra de quienes han sido indicados como los responsables, que su hijo hoy ya no esté con nosotros, o que su hijo haya fallecido. Desde la institución, desde el Ejército, se tomaron varias medidas de relocalizar a medida que vaya avanzando la investigación a las personas involucradas para que se pueda desarrollar de mejor manera la investigación, pero la semana pasada el General Iturriaga también manifestaba que acá hubo falsedades, hubo discrepancias en términos de relato de quienes estuvieron a cargo de esta situación, de esta marcha, y lo que se fue verificando como lo real. Justamente, María Luisa, lo que se fue determinando como lo que era verídico, lo conversábamos la semana pasada también, esta influenza de la que eran lamentablemente pacientes muchos de los conscriptos que fueron obligados a marchar allá en Putre. Acá se espera esta reunión, estará presente, según informaron desde Presidencia, la máxima autoridad de nuestro país, el presidente Gabriel Boric y también la ministra de Defensa, Maya Fernández, para intentar darle tranquilidad y también escuchar los reparos, las quejas de una madre que lo único que ha pedido desde que sucedió esto es que se haga justicia, María Luisa. Sí, y cómo no, si lo que aquí pasó es brutal. Yo no sé si vieron el fin de semana los relatos de los compañeros, que estuvieron dos de ellos en un programa de televisión y donde efectivamente ellos vuelven y reiteran que las palabras, primero que Franco había advertido en innumerables ocasiones que no estaba bien, que no podía seguir, que hubo un trato inhumano, describían sus compañeros. También hay harto antecedente bien insólito en este caso, que estamos hablando de conscriptos que van de forma voluntaria al servicio militar y prácticamente la mitad después de esto quiere regresar a sus casas y desertar, que también es bien determinante. Estamos hablando 45, si no me equivoco, no me acuerdo si 45 o 47 personas que quedan hospitalizadas, uno que pierde una mano, hay cabros que están graves. O sea, esto por la situación que se describe de parte de los compañeros es casi milagroso que Franco haya sido el único que pierde la vida. Y la doctora, tú no estabas Eduardo, pero la doctora Carolina Herrera nos explicaba la semana pasada que una persona que tiene neumonia y la sacan con esas temperaturas a trotar, es como que tú saques a una persona de la UTI a trotar, que era muy grave y muy expuesto y por eso en teoría no es muerte súbita, sino que se gatilla una muerte súbita producto de la neumonia que Franco tenía. Influenza. De la influenza. Qué bien. Sí, justamente María Luisa, y en lo que ha sucedido en las últimas horas en materia judicial, que probablemente es lo que más le interesa a la madre de Franco hoy, es que la audiencia, para ir analizando este caso, había quedado pactada para el 30 de mayo y por una resolución dictada el sábado por la mañana, se cambió para las 8 y media de la mañana de este martes 14 de mayo. Vemos cómo están llegando algunos presidentes de partido también, Lautaro Carmona. Podríamos explicar eso también. Porque, lo decimos, acá en el Palacio de la Moneda se está desarrollando un comité político ampliado, estuvo el presidente de la República hace un rato y ahora estamos también a la espera de la llegada de Romy Vargas, la madre de Franco, que falleció lamentablemente en esta marcha. Kevin, Kevin, podríamos explicar un poquito de qué se trata esto, de repente la gente no comprende qué es lo que está pasando. Hoy día hay dos, paralelamente dos instituciones que estarían investigando este mismo delito y por eso es que mañana en la audiencia se va a definir la competencia de esto. ¿Quiénes son? Por una parte la Fiscalía, que a raíz de una querella criminal que presentó el Instituto de Derecho Humano por apremio ilegítimo, entonces entró a conocer de esto la Fiscalía, que es la que investiga, pero paralelamente, por ser presumiblemente un delito que se comete en el contexto militar, está ya conociendo la justicia militar a través de una ministra en visita. Entonces son dos ordenamientos distintos y mañana esto se definirá. ¿Qué te dice tu ojo judicial? Porque acá en los argumentos hablan de que los conscriptos no tienen calidad de soldado profesional, por lo tanto deberían regirse como una persona que hace la práctica. Pero esta mañana escuchaba que para efectos prácticos eran considerados como funcionarios. Sí, yo creo que son... Para la parte médica también. Claro, que yo no hay duda de que... Es como la figura de hacer la práctica, ¿no? No hay duda de que son militares. El tema es el de la justicia militar, que fue avanzando a ser una justicia que debiera aplicarse, no es lo que sucede actualmente en Chile, pero es una justicia que debiera aplicarse solo para militares por delitos exclusivamente militares. Pero aquí estamos hablando de un presunto delito que es de naturaleza común, un homicidio, un cuasi delito de homicidio, apremio ilegítimo. Son delitos que debiera conocer, ¿cierto? Eso es lo que han dicho los tribunales internacionales. Bueno, es relevante por la discusión que se está dando también en este momento de los tribunales militares o no, si es que hay que tener otro tipo de justicia. Pero mira, quiero leer lo que dicen los amigos, porque me parece relevante. Y ya nos decía Kevin también que el general Iturriaga había dicho que aquí se había mentido. Recuerden, por ejemplo, que dijeron que Franco había llegado al recinto hospitalario vivo y del recinto hospitalario lo niegan, dicen que llegó sin signos vitales. Es una de las primeras mentiras que dicen que aquí hubo. Pero los jóvenes, Francisco y Christopher, que fueron a un programa de televisión y que estuvieron en este hecho, se habían unido al ejército voluntariamente, estuvieron presentes en la marcha de instrucción donde falleció Franco Vargas y explicaron el minuto a minuto del complejo momento que enfrentaron ese día. De acuerdo con los jóvenes, todo partió a las 4.40 de la madrugada. Cuando se les ordenó levantarse y acercarse al comedor, entre comillas, al trote, para recoger su desayuno. Allí, aclaran, no se les permitió tomar agua caliente. Además, se les pidió desabrigarse. Nos levantamos, porque recuerden que habían dicho que estaban con el equipamiento necesario. De una chaqueta con una polera. Exacto. Nos levantábamos, nos vestíamos a la rápida, se nos deja colocar el chaquetón, el famoso chaquetón, y alrededor de las 5.30 nosotros nos estamos formando. Y antes de ir a buscar el desayuno, se nos hace quitarnos el chaquetón y entregarlo. Después dice, nos sacamos el chaquetón y ahí nos da el primer golpe de frío. Nos hacen ir a buscar el desayuno al trote. Cuando estamos en la fila del desayuno, se nos indica que no podemos tomar café, que es lo que nos iba a calentar el cuerpo esa mañana. Y no pudimos comernos el pan. Entonces, se van a esta caminata en ayunas. Entonces, vamos a retirar el desayuno como protocolo, no como bienestar de nosotros. Ese aire al trote, yo creo que es un factor que importa mucho, porque son alrededor de 70 u 80 metros que vamos al trote. No nos dejan comer, nos hacen guardar los bolsillos todos sucios, el té no existía, el café tampoco. Y ahí, a las 6 de la mañana, empezamos a marchar. Y son los 15 primeros minutos, que son los minutos fatales, donde empezamos a sentir el frío de una manera horrible. En esos minutos, dicen algunos compañeros, ya comenzaron a caer. Sobre todo, se escucha a mi compañero Franco, que era el que más pedía no seguir. En esa misma línea, los conscriptos desmintieron algunos elementos de la versión que entregó el Ejército, después de que el caso de Franco Vargas, donde uno de los factores claves fue que los reclutas no estaban en condiciones de marchar con esas temperaturas y no se les permitió abrigarse. Y aquí queda claro, la versión es que no se les permitió abrigarse. Y ya venía con una influenza que eso, entiendo que estaba confirmado. Ahora, Franco trota muy poco, se desplaza alrededor de 15 minutos desde el lugar donde comienza la instrucción hasta donde cae desfallecido. No, y lo peor es que cuando cae, está demostrando, como lo contaba la doctora la semana pasada, está demostrando que está teniendo shock. Y en ese minuto no adoptan medidas, porque claro, yo puedo negligentemente hasta cierto punto hacer trotar a chicos que a lo mejor pienso como a cargo de este pelotón, que no le va a pasar nada. Pero cuando muestra cierta deficiencia en su salud, yo estoy obligado ya ahí, en ese minuto, a adoptar medidas para proteger su salud. Y eso, para mí, es lo más grave de esta situación. Bueno, y aquí confirman, y esta parte me parece gravísima, mira. Por otro lado, también sumaron otros factores que habría gatillado la muerte de Vargas, como que se mojó durante la marcha porque trasladaba agua en la mochila que solía romperse. Se desmayó tres veces, lo vuelven a confirmar. Y solo la última recibió verdadera atención y no se le permitió abandonar la marcha como si a otros compañeros. Él nos podía, él avisaba que estaba mojado, gritaba que no podía, que no podía seguir, que quería parar, que por favor lo dejaran ahí. Él quería descansar, pediría descansar y que lo dejaran ahí. Y no le permitieron el descanso que él pedía, porque él no se sentía preparado para marchar esa hora. Asimismo aclararon que Franco estaba enfermo ese día, al igual que varios de los conscriptos, que aún no se recuperaban de un resfrío, que supieron después era influenza. Él estaba ahogado, él venía enfermo, él estaba enfermo de hace días, que no se le tomó la atención como para que él pudiera marchar a ese día. Porque varios estuvimos enfermos, varios cayeron, varios se subieron a un camión que era militar, de ahí fue cuando ya no se le tomó la atención porque ya eran tantas voces que no querían seguir la marcha. Este relato... Sí, es terrible y es harto más, Kevin, que una negligencia, lo que aquí al menos se relata. Sí, es una muerte que ocurre bajo la custodia del Estado, o sea que el Estado es responsable sí o sí de la muerte de él. Entonces, obviamente aquí lo importante es la investigación. ¿Y por qué uno piensa, como ciudadano común, que la justicia militar no va a tener la imparcialidad necesaria? Precisamente porque va a dar cuenta de deficiencias que tiene el sistema militar. Ese punto que dices tú, Marisa, Kevin, es sumamente relevante porque que la madre relate que no tiene confianza, se lo plantea el presidente de la República, que no tiene confianza en la investigación que se pueda dar para conocer por qué su hijo muere, por qué su hijo, que era un conscripto, que decide ir al servicio militar, termina muriendo. Sí, Eduardo, y hay un punto. En la audiencia que se va a realizar mañana, la defensa, en este caso de Romy, la madre de Franco, ha dicho que si es que el tribunal se declara incompetente, ellos van a recurrir incluso hasta el Tribunal Constitucional para pedir que sea la justicia ordinaria, podríamos decirlo de esa manera, y no la justicia militar la que se haga cargo de este tema, porque no tienen la confianza en la institución. Una institución que además hace un par de días, el día 10 de mayo, tuvo al ejército, el comandante en jefe Iturriaga, ratificado por el presidente de la República después de una reunión de más de una hora acá en el Palacio de la Moneda. Hoy estamos esperando otra reunión que podríamos decir tiene un punto de vista más humano, más que político, que es la reunión de la madre de Franco con el presidente de la República y la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien fue la encargada el día viernes de decir que el general Iturriaga seguía a cargo de la comandancia en jefe del ejército. Acá, Romy también, desde la semana pasada, cuando habló con Nina, cuando se acercó hasta el Palacio de la Moneda, ella pide que los responsables directos se hagan cargo, que paguen en la justicia, y lo que quiere principalmente es verdad. Ella nos planteaba en su relato, y que también es recogido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que hubo incluso momentos donde se le insulta a su hijo cuando él se cae en estas tres ocasiones en esta marcha que termina con su muerte. Eso obviamente son parte de los relatos que tendrá que ser ratificado, no por la justicia, por cual justicia es una de las respuestas que se buscará mañana, pero los relatos son muy crudos. Lo decía ella y lo dice también la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos, donde según ellos dicen que el superior jerárquico, en ese momento cuando Franco ya cae por tercera vez, dijo, bueno, un pelado menos. Eso es lo que dice la madre y también lo que dice la querella del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así que todo eso está sobre la mesa y en esta reunión que va a partir en siete minutos más. Esto lo hablamos hace algunos instantes a propósito de la aspirante a agendarme, ¿no? Esta sensación que de pronto puede quedar instalada de que para algunos instructores esto tiene que ser con fiereza, tiene que ser rudo, tiene que ser, da lo mismo, un pelado menos, no importa porque la guerra es así. Es fermato. Claro, uno puede entender que efectivamente se tienen que generar personas que tengan una forma de ver la realidad, la cruenta realidad, mucho más, con mayor temple que la que podríamos tener cualquiera de nosotros, que no estaría preparado para ir a la guerra. Pero también eso tiene que conversar con un Estado que proteja a las personas que quieren hacerse cargo de dicha misión. No puede ser que solo por el hecho de tu aceptar, en este caso ser un conscripto, estás dispuesto a todo, incluso a que te saquen en esas condiciones eventualmente a tratar estando enfermo, estando grave o siendo humillado más encima cuando manifiestas algo que no es una debilidad, es una enfermedad. Perdón, esta marcha que se hace allá se hace todos los años. Esto no es que hicieron lo hicieron recién. Esto se hace siempre. Aquí la situación es especial donde claramente lo que el comandante en jefe tiene claro a las personas que cometieron los errores. Aquí estaban enfermos y lo hicieron igual a hacer la marcha. Esta marcha, yo conozco a personas que han hecho esta marcha y hoy día son personas que trabajan y están orgullosos de haber hecho esa marcha que hacen allá en Putre. Es algo normal que realicen. ¿Cómo la de Antuco? ¿Cómo la de Antuco? Tal cual. Claro, una cosa es hacerla con la ropa adecuada porque el Estado te tiene que proporcionar el implemento adecuado si vas a ir a combatir a la alta montaña. Y hacerla con influencia, porque aquí no estamos hablando de que Franco fue un caso aislado y podríamos estar especulando que quizás por otra razón le viene esta muerte súbita. No, aquí estamos hablando que más de 40 personas caen hospitalizadas, una persona pierde una mano. Están graves algunos de los conscriptos. Prácticamente la mitad es cierta. O sea, aquí todo indica que hay mucho más que una negligencia. Y probablemente en todas esas marchas que tú dices que la hacen habitualmente, tienen que haberse presentado algunos problemas. No sé si muerte. Entonces ellos ya saben las condiciones a las que someten a estos chicos. Por lo tanto, debieran estar todavía mucho más preparados para aquello. O sea, hemos avanzado como sociedad. Hoy día no estamos en la época que Napoleón lleva su ejército a Rusia, a Waterloo, sin ningún tipo de preparación adecuada. No, estamos en una época donde existe la ropa adecuada, donde deberían utilizarse porque la persona que está adhiriendo a esto de defenderte a ti, a mí, a todos, en el ejército, en gendarmería o en cualquier institución uniformada de la República, tiene que tener de parte nuestra como sociedad un mínimo de respaldo, que es darle la ropa, al menos la ropa con los estándares mínimos de protección. Lo que yo quería decir recién de gendarmería, cuando dice que la obligaron a trotar. No, el trote matinal forma parte de la vida diaria de cada día que hacen los aspirantes. Entonces ellos salen a trotar, se levantan, trotan, duchan y empieza su día. Obviamente aquí, ahí va el criterio y lo que hemos hablado del criterio de la persona que está a cargo. Esa persona que está a cargo tiene que ver que si un aspirante está, yo fui jefe de instrucción en la escuela de investigación un tiempo, y si un aspirante ve que efectivamente está enfermo, tiene que sacarlo de la línea y tiene que llevarlo a la enfermería. Pero por supuesto, y sobre todo, además, uno ya pensaría que se ha avanzado en tantas cosas que parece que uno ve un retroceso, y en momentos tan importantes donde se está discutiendo precisamente si nuestros uniformados tienen que tener o no más atribuciones, una pena, porque es un retroceso el que se da en esta misma discusión. Hacemos una pausa y ya regresamos con esto en el Buenos Días Apple.